Muy bien, se ve súper bien aquí. Ah, perfecto. Pues estamos, ya estamos, ¿verdad? Ya estamos al aire. Saludcita don Tomás y don Jorge Omar Polanco Zapata. Qué gustazo estar aquí, de verdad, en la casa del exsenador de la República, exsecretario del Ayuntamiento, exsecretario de Cedesol, excaso de muchas cosas, ¿verdad? Don Tomás, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos, los que nos ven desde Cancún Channel y Contrapunto Noticias. Jorge, muchas gracias por invitarnos a tu casa. Esa es tu casa, es tu casa, Tomás. Bienvenidos. No digas que es casa de todos, porque si no, se te va a llenar aquí. Estamos en la orilla del mar, casi, casi. Qué belleza, ¿no? Qué belleza, sí. Con el maestro Tomás. Sí, con don Tomás. Es un programa más, el capítulo 4, episodio 4, de Relatos de Don Tomás, con un servidor, Jonathan Estrada. Y siempre vamos a ofrecerles a ustedes, pues, este tipo de pláticas tan deliciosas, que nos ayudan a las nuevas generaciones y a las medianas generaciones, nos ayudan a ilustrarnos mucho respecto a qué es lo que ha pasado en Quintana Roo. La historia de Quintana Roo es algo que debería de saber todo aquel que quiere gobernar y hacer política en Quintana Roo. Y qué mejor que acudir a las historias y anécdotas de gente como don Jorge Polanco, ¿verdad, Tomás? Así es. Creo que esta es la oportunidad, porque este es el objetivo del programa, de dar una dimensión, un semblante, de cómo se construyó el edificio del sistema. Porque la mayoría de la gente sabe cómo está el sistema. Pues sí, pero cómo se construyó, en dónde estás, en qué edificio estás, qué debilidades y qué fortalezas tienes. Cómo está la cimentación. Cómo está la cimentación, qué tal si ya no está muy bien, se te va a caer encima. Y quienes lo pueden decir son aquellos que construyeron el edificio del sistema, Jorge Polanco entre ellos. Se saben todo, cómo está el edificio del sistema. Esa es la importancia de este programa. Hasta las mañas, Tomás. Así es, sí. Y muchas gracias por recibir. Gracias, Diego. Gracias a ustedes. Yo creo que hay que irnos a la génesis de Jorge Polanco, ¿no? Él es un quintanarroense nativo, nació en Ixcalac, Quintana Roo, que ya Ixcalac ha ido creciendo, ¿no? Desafortunadamente no, es un pueblo muy pequeño de pescadores. Pero tengo que decirlo que hay más población, o sea, se ha ido habitando. Desafortunadamente no, hay alrededor de 50 casas nada más. No me digas. 50 familias que viven ahí desde hace mucho tiempo. ¿No le favoreció en lo absoluto Majahual entonces? No. Ixcalac no ha crecido desde el huracán Yanet. Antes del huracán Yanet era una comunidad muy próspera. Más próspera que el payo obispo. En Ixcalac había ganado, había cocoteros, había pesca, intercambio de mercancías. Era el pueblo que servía de punto de abastecimiento para el payo obispo. Con el huracán Yanet en el 54, 55, fue desbastado. Y la gran mayoría de las familias que habitaban ahí en ese entonces, salió unos para Cozumel, otros para Chetumal, otros para Belice. Y quedó una población muy reducida que hasta la fecha no se ha incrementado de gran cosa. Ah, caray. Porque según yo los registros que tengo, mucha gente ha comprado tierras ahí. Compran, están comprando lo que es la costa maya, que va desde Pulticup hasta Ixcalac. Y hay pequeños asentamientos a lo largo de la costa. Pero Ixcalac en sí no ha crecido gran cosa. Bueno, pues ojalá y crezca, ¿no? Porque es una zona importante. Es un punto estratégico. Es un punto estratégico de Quintana Roo, del sur del estado. Es la frontera marítima con Belice. Exactamente. Pero bueno, políticamente hablando, ¿dónde nace Jorge Polanco? ¿En Ixcalac? No, políticamente hablando. Bueno, yo empiezo a hacer política cuando me fui a la Ciudad de México. Fui secretario de la Federación de Movimientos Juveniles. De ahí regreso al estado. Empiezo a hacer política en forma cuando Pedro Joaquín invita al licenciado Eric Paola Martínez, que en paz descanse, a incorporarse a su equipo de trabajo. ¿Pedro era gobernador? Pedro era gobernador. Estaba en... Le faltaban alrededor de año y medio aproximadamente cuando invita a Eric. Yo formo parte del equipo de Eric en el Seguro Social. Y ahí nos invita a que nos vayamos con él a trabajar, a colaborar para el gobierno del estado. Tengo una anécdota que cuando llegamos a trabajar en el gobierno del estado, los salarios eran muy bajos en comparación con lo que ganamos en el Seguro Social. Cuando comé mi primera quincena, no sabía cómo decirle a mi esposa de aquel entonces cuánto ganaba. Porque era menos de la mitad de lo que ganamos en el Seguro Social. Pero Eric siempre fue un agente que nos convenció de su amor por Quintana Roo. Pero él anteponía cualquier interés económico por su amor por el estado. Y uno de los primeros trabajos que me encarga es que hay un estudio, un análisis comparativo del gobierno del estado de Campeche, de Tabasco, de Yucatán y de Quintana Roo. Y ahí yo le metí a la Comisión Federal de Electricidad, que tenía sueldos importantes también en ese entonces, y así logramos que Pedro Joaquín autorizara para todos los funcionarios de cierto nivel un incremento en el salario. ¿Y en qué momento se cruzó Mario Villanueva en su camino? Cuando se da el lamentable accidente donde fallece Eric, llega a la Secretaría de Desarrollo Económico en ese entonces, que así se llamaba. Del gobierno del estado. Del gobierno del estado. Llega Mario Villanueva. Ahí yo era, de hecho, por gente muy cercana a Mario, era la primera persona que iban a despedir, porque era quien tenía a su cargo la administración, la Secretaría. O sea, él quería, o decían que querían despedirte. Me llegaron comentarios. Pronto, muy rápido, muy pronto, ese ente de su confianza, y él fue el que me ayudó a participar más activamente en la política. ¿Y usted cómo lo conoció, don Tomás, a don Jorge Polanco? No recuerdo exactamente el punto, pero digamos que empezamos a tener más comunicación cuando fue secretario del ayuntamiento, cuando estuvo en Fonatur, ocasionalmente nos veíamos en una persona que te atraía por su manera de ser, afortunadamente no tenía la petulancia de muchos de los que ejercen en la alta burocracia. Él siempre ha sido muy accesible, una persona normal en la vida, con la que te puedes comunicar muy bien, y entonces eso permitía sentirse en confianza y platicar con él. Y es extraño que lo diga porque usted pertenecía a un partido político completamente distinto a él. Sí, sí, pero cuando te topas con una persona receptiva y normal, entonces das gracias a la vida, ¿no? Incluso de no estar en el mismo partido, dices, sí, se puede. No va a ser para ser un caballero, caballero de la política, que privilegia la amistad sobre la participación política de los partidos. Es una gente que tiene un reconocimiento muy especial de la comunidad y de los políticos por su forma de ser. Es un hombre humano, sensiblemente humano, que siempre está dispuesto a colaborar, a enseñar porque es un maestro. Ha sido maestro de muchos de nosotros. Yo le tengo un gran aprecio, un gran reconocimiento. El tema es mutuo. Bueno, lejos del romanticismo político, que también existe. A mí me gustaría... Jorge Omar Polanco Zapata fue más conocido como aspirante a la gobernatura. Digo, en toda la trayectoria conociste mucha gente y mucha gente te conoció. Pero fue más conocido como aspirante a la gobernatura. Y muchos decían que eras el delfín de Mario Villanueva. ¿Esto fue real? Porque aparentemente tenía varios. No lo fue que no fui gobernador. Algún colaborador mío, ese entonces, decía que era el delfín porque yo estaba al final. Al final. Por eso el delfín. El delfín. Son etiquetas que te ponen en la política para tratar de no estar tu personalidad. Eso me recordó a un dicho que valga la expresión, acaba de decir en el programa de litigantes electorales Jorge Rodríguez Carrillo. Dice que cuando Pepe irá bien iba a ser candidato a presidente municipal. Pues todavía no lo habían destapado y le preguntaban al gobernador. Bueno, gobernador, ¿quién va a ser el próximo presidente municipal? Y el gobernador decía, no se preocupen. ¿Cómo es? ¿Les irá bien? ¿Les irá bien? Sí, dijo sí. Él se iba a dar una pista. Les iba a dar una pista, sí, les irá bien. Cuando dijo, les irá bien. Exacto. ¿Era qué? ¿Era también Pedro Joaquín, no el... No, era Miguel Borja. No, era Pedro Joaquín. Era Pedro Joaquín, porque sí, porque después fue Miguel Borja, ¿verdad? Pedro Joaquín era el gobernador y bueno, ese tipo de anécdotas. Era cuando se iniciaba la formación de cuadros políticos en el Estado. ¿Tú nunca te consideraste entonces delfín del gobernador? Yo sabía que tenía alguna posibilidad, pero no tenía la garantía, ni la certeza, ni la seguridad. Este Mario me ayudó mucho en mi carrera. Yo se lo reconozco, se lo valoro y se lo agradezco, pero no creo que haya sido su proyecto definitivo. ¿Nunca se te ocurrió ya al final del camino cuando él te pide que no te registres como candidato, nunca se te ocurrió luego revelarte y decir, espérame, porque sí tenías reales posibilidades, tenías muchos sectores en el Estado. A ver si se recuerdan. Ah, pero extemporáneamente. No, a los dos días se cerró la convocatoria. Extemporáneo. Bueno, el chiste era antes. La realidad es que cuando vieron la, se enseñó la apertura para inscribirse los que tenían poder de convocatoria para lograr su registro, no habían pasado 48 horas cuando hubo una reunión que se convocó en el club de leones de Ciudad de Chitomal. Así es. Que ahí fue donde un número muy importante de gente se manifestó pidiendo mi registro. Y no, no me podía ir a registrar en ese entonces porque nos bloquearon la participación. Ya estaba cerrada la convocatoria. Ya se habían cumplido los plazos. Antes de cerrarse. Yo, yo estuve ahí presente, por eso me acuerdo. Antes de cerrarse, acuérdate que para registrarse cumplir con ciertos requisitos o las firmas de los presidentes de los comités de directos municipales o un porcentaje de los sectores de las organizaciones del partido. Creo que con uno que tuvieras un sector de tu lado era suficiente. No. Era creo que el 56% de sectores y organizaciones del partido. Y nadie más que los que estaban ya palomillados tuvieron acceso a conseguir esos firmas. Eran dos. No, tres. Tres. Porque también participó Sara Musa. Sara Musa, Joaquín Hedricks y Adi Joaquín. Efectivamente. Creo yo que este evento así tal como se desarrolló y se decidió fue el parteaguas del sistema. A partir de allá el sistema empieza a abrir boquetes, se empieza a perder estabilidad durante muchos años y también sus estándares de gobernabilidad empiezan a descender poco a poco. no es brutal pero pero es como la humedad entre las paredes. Creo que ese es un momento clave, creo que hay que estudiarlo bien y en ese papel el rol que jugaba Polanco era interesantísimo. Era o mantener el sistema cambiándolo o empezar el deterioro irreversible del sistema y creo que eso finalmente fue lo que pasó. Se hizo un rompimiento del sistema antiguo con el nuevo sistema. La gente que llegó, la gente nueva que llegó no llegó ni con la experiencia ni con el conocimiento adecuado para poder tener una participación política correcta y adecuada y los que estábamos participando en ese entonces no tuvimos la oportunidad de ser convocados para seguir participando de ahí que nosotros fuimos otros partidos políticos en el caso mío yo participé en Convergencia en el Estado. Eso ya fue posterior. Sí, fue como Convergencia se funda si no me equivoco porque su primera elección fue la del 2000 y se funda un año, año y medio antes del 2000. como un año como un año en el 99 no perdón su primera elección fue en el 2002 para la presidencia municipal en el 2001 2001 bueno sí pero realmente la elección fue en el 2002 la primera participación política que tiene fue en elecciones sí porque la elección fue en el 2002 para presidentes municipales pero en aquel entonces las campañas empezaban en diciembre del 2001 o sea un año antes unos meses antes de seis meses de campaña exactamente habían seis meses de campaña era muchísimo y precisamente en el 2001 se registran los primeros candidatos que es cuando compiten incluso Jesús Martínez Rosco en Convergencia Manuel Valencia si no me equivoco o estoy equivocado es correcto es correcto este y tú fundas Convergencia por la Democracia lo que es ahorita Movimiento Ciudadano en Quintana Roo yo soy González Castro así es yo fui el presidente del comité directivo estatal y Joaquín estaba muy cercano a todos nosotros apoyando nos fue muy bien en Convergencia cuando comenzamos la primera elección en la que participamos tuvimos casi el 8% del voto cosa que algunos partidos políticos que tienen ya muchos años trabajando no lo logran en las elecciones pero entonces nunca hubo reconciliación con Joaquín Henry Díaz una reconciliación de sí de forma no pero nos saludamos bien nos saludamos bien sí porque en el 99 es cuando gana Joaquín Henry como gobernador y pocos años después fundas Convergencia por la Democracia y en un acto de rebeldía muchos priistas connotados que se vean peleados con Joaquín Henry Díaz se suman a la campaña de Convergencia que fundas la verdad es que participaron en un grupo muy numeroso de políticos reconocidos en todo el estado que permitieron obtener la votación que obtuvo Convergencia en su primer proceso electoral que digo que fue cercano al 8% que hoy en día hay algunos partidos que tienen ya muchos años participando y no logran ese porcentaje el PT es uno de ellos con Convergencia Ciertamente ciertamente pero esto hay que entenderlo bien todos todos hablan del ingeniero Villanueva de la manera en como vieron el tema pero sin duda que era un político muy hábil ¿no? que manejaba los tres movimientos que la vida le dio a los políticos coptas nulificas y eliminas nada más porque la vida no le da a los políticos más armas que esos tres movimientos porque si no tomaríamos por asalto el cielo y entonces realmente el ingeniero Villanueva tenía una gran destreza para manejar esos tres instrumentos en combinación y obtener sus objetivos ese era un animal político si era un animal político exactamente pero en el momento crucial algo pasa y hace mal los tres movimientos creo que el momento más importante el momento más trascendental así es cuando él debió haber cuidado mucho su salida y ahí es donde se le fue al final de los tiempos por eso dicen que la política es de tiempo modo y circunstancia primero yo creo que le dio miedo cuando lo amenaza si no me equivoco fue la bastida secretario de gobernación de Cedillo y le dice que tiene que ser adijo aquí en la candidata ahí fue su primer calambre y donde dudó y donde cometió su primer equivocación política no tengo esa información no la viviste no 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 la tengo pero quien te manda a ser el coordinador de la precampaña de Adi Adi me lo pide Adi te lo pide pero tú no eras agente de Adi tenía tengo sigo teniendo una muy buena amistad con Adi bueno posteriormente si hicieron un buen acuerdo hubo un tiempo cuando la asociación de de Mario que tuvo una diferencia pero luego tuvimos un reencuentro y logramos escutar la amistad durante muchos años sostenido porque me acuerdo que tú aceptaste ser su coordinador de campaña en la interna del PRI y a los dos tres días le renunciaste hubo una incisión ahí muy fuerte hubo una diferencia ¿cómo fue? pues de hecho yo no quería participar yo quería ya tomar un momento de para reencauzar algunas cosas de mi vida particular y cuando empieza la pre-campaña no coincidimos en algunas cosas yo opté por retirarme para documentar un poco al auditorio 1998 el PRI saca su convocatoria para candidato a gobernador se inscriben únicamente Zaramusa Joaquín Hendricks Adi Joaquín antes de que se cierre la convocatoria te pide el ingeniero Mario Llanola que no te inscribas es real es real no te inscribes te invita Adi a ser su coordinador de campaña se termina los plazos de la convocatoria la gente llegó a pedirte que te registras de manera extemporánea no te registras aún así tú solamente hiciste acto de presencia en el auditorio del PRI estatal agradeciste las muestras de su realidad y te vas a la campaña de Adi como su coordinador pero a los pocos días renuncias ¿qué punto está ahí? cuando se antes de que se publicara la convocatoria para el registro nos dijeron la dirigencia nacional del partido que iba a ser un proceso abierto para el que se quisiera inscribir que tuviera el poder de convocatoria para lograr su registro sin embargo no se ha ido así el juez como se se hacía siempre eso es lo que a mí no me gustó si nos hubieran dicho va a ser como es siempre lo que decía el presidente lo que decía el gobernador lo que decía el presidente del comité ejecutivo nacional no lo hubiera entendido lo que no me pareció es que digan una cosa y al final de cuentas haga otra y ahí fue cuando yo decidí no participar porque además no nos dieron la posibilidad de lograr cumplir con los requisitos de las firmas de los sectores y organizaciones o de los comités directivos municipales cuando se da esta invitación de AVI y todo no pediste espacios para tu gente no era tiempo de negociación porque se acostumbraban en aquel entonces a hacer este tipo de negociaciones a ver ok me sumo a tu campaña soy tu coordinador digo sucedía en otros casos hay que recordar que era una pre campaña porque tenías mucha fuerza mucha gente te respaldaba en todo el estado y cualquier candidato ADI, Hendrix o Zaramuzza necesitaba de hecho Zaramuzza te estuvo buscando mucho tiempo y no creo que no la verdad es que de acuerdo a las encuestas que se llevaron a cabo en ese entonces las únicas personas que tenían las posibilidades de poder lograr la candidatura era ADI Joaquín yo y Joaquín González Castro los demás que aspiraban no tenían un apoyo sólido fuerte que les pudiera apoyar para lograr obtener la candidatura del partido revolucionario institucional sin embargo bueno como se decía en ese entonces y sigue siendo en algunos partidos todavía la decisión está con el presidente de la república por el caso del candidato a la gobernatura o en algún partido muy fuerte si es un partido de oposición y mucha gente piensa que el rompimiento entre ADI y Mario Villanueva porque Mario ya le había externado su apoyo para que ella sea la gobernadora fue precisamente porque tú renuncias a la coronación de ADI y tú le dices a Mario Villanueva que ADI no lo iba a cumplir que lo iba a traicionar ¿es cierto eso? no es cierto es cierto ¿por qué rompe Mario Villanueva con nadie entonces? no lo sé con exactitud lo que sí sé es que empezó apoyando a ADI como como los señores atrinadamente a los pocos días cambia el apoyo de Joaquín Hendrix que hizo una reunión estatal con presidentes municipales pasa un tiempo y regresa nuevamente con ADI luego vuelve a regresar con Joaquín y al final de cuentas vuelve a regresar con ADI y al final de cuentas fue a Joaquín Hendrix yo ya no participé en este tipo de actividades porque me alejé de regresar al Senado y ahí estuve viendo cómo se daban los resultados así que te pus detrás de la barrera ¿no? sí a ver cómo estaba la corrida yo creo que de esto hay que aprender en primer lugar cuando te toca ser el estratega nunca cambies de estrategia a la mitad de la batalla la pierdes y Mario cambió la estrategia a la mitad de la batalla ¿cierto? ahora la pregunta es los daños que en ese momento se ocasionaron generaron un volcán que aparentemente sigue activo no lo vemos tirando lava pero esto lo deben de tomar en cuenta quienes hoy aspiran a los puestos porque van a encontrar un volcán activo es como el Popocatépetl como el Popocatépetl igual humaredas y todo pero causa estragos pero y para poder dominar eso se necesita tener nivel de estadista si no tienen nivel de estadista si no tienen mente estratégica si no tienen habilidades tácticas y no tienen un buen estándar un buen bagaje de ética política casi seguro el fracaso lo que Tomás dice es muy cierto en política hay que tener una serie de requisitos que te permitan tener un buen una buena compenetación con la gente y los valores y los principios son muy importantes para este tipo de cosas yo creo que nos hace falta a todos los políticos de México tener una educación y una cultura política exactamente una cultura una cultura política comenzando con la ideología si todo el mundo habla de partidos políticos que si son de izquierda que son de centro izquierda que son de derecha que son socialistas que son comunistas o conservadores o conservadores como se dice ahora o liberales o liberales pero la verdad es que la ideología poco tiene que ver con los actores políticos tampoco tiene que ver que hoy cambian de un partido que se dice de izquierda a un partido de derecha o viceversa de un partido de derecha a un partido de izquierda con la mano en la cintura así es sin ningún y es una considerando lo que estás diciendo ya no hay ideología partidista ya no hay ideología política o sea se ha perdido eso porque por ejemplo usted usted fue fundador del partido comunista o del comunismo en Quintana Roo y creo que eso lo mantiene en la sangre todavía si pierdo la estrategia a la mitad de la batalla hay políticos en estas nuevas generaciones que mantengan ese tipo de arraigo en sus ideologías o que tengan ideología muy pocos pero si hay entonces el caso de Tomás no pero bueno él es de la vieja guardia con todo respeto obviamente de los nuevos cuadros políticos hablo de los nuevos cuadros yo creo que no tiene ni siquiera de ideología ven a la política como un instrumento para su peculio particular para hacer negocio si son comerciantes son negociantes y eso ha ocasionado que el deterioro político que estamos viviendo cada día se fortalezca más en lugar de liberar todo ese tipo de cosas que nos permitan recaudar el rumbo de la política para cumplir con sus objetivos que es cuidar por el bienestar de los ciudadanos el político tiene que tener sensibilidad tiene que tener valores principios no tiene no puede desmayar en su causa tiene que dar la lucha dar la batalla para poder conseguir el objetivo que es el objetivo de su participación política para lograr conquistar lo que lo que tiene planeado es el principio fíjense cuál es todo esto que nos dice hoy Polanco nos lleva a esta consideración hoy se necesita de un conductor de pueblos del nivel de Moisés para sacar al pueblo al pueblo de Dios abrir el mar y y atravesarlo quien tiene esas cualidades en Quintana Roo en Benito Juárez para hacerlo es nuestro único no hay opción ese es el camino quien la va a hacer de Moisés aunque lo conteste porque yo no tengo esa respuesta yo tampoco lo confieso con todo debe de haber seguramente debe de haber a lo mejor no es una persona que participa activamente en la policía actualmente pero de los que quieren ser el problema que se presenta es que en México como en otros países es un sistema de partidos políticos donde quienes están en la cúpula se cierran a que lleguen nuevos agentes que puedan ocupar cargos públicos que ellos aspiran entonces bloquean a mucha gente que tiene la capacidad que tiene la preparación que tiene el deseo y la voluntad de hacer bien las cosas y se queda la mafia como dice el presidente la mafia del poder que es la que viene manipulando a su favor todos los actos que conllevan la actividad política yo tengo una pregunta ya es a título personal porque además bueno obviamente trato siempre de recabar las opiniones de varios actores políticos de distintas ideologías y no ideologías hace un momento hablamos de la fundación y composición del partido convergencia por la democracia que se convirtió posteriormente en movimiento ciudadano hoy por hoy desde hace algunos años a la fecha yo tengo mis bemoles en cuanto a la opinión de lo que está haciendo movimiento ciudadano en Quintana Roo pero que es mejor que el fundador de este partido que aunque haya cambiado de nombre sigue siendo el mismo partido que es mejor que Jorge Polango para que nos diga si se siente orgulloso con lo que sigue como partido o cual es la opinión de Jorge Polanco respecto al movimiento ciudadano de unos años a la fecha no me puedo sentir orgulloso de algo que no funcionó el objetivo de fundar convergencia en Quintana Roo fue fortalecer la participación de políticos nativos del estado que tuvieron un espacio donde pudieran participar pudieran lograr alcanzar los cargos y puestos de elección popular que permitan gobernar Quintana Roo esto no se dio porque al final de cuentas como todos los partidos hay intereses intereses de la cúpula nacional intereses locales del gobernador en turno de los presidentes municipales y esto no permitió que lo que se había planteado como objetivo a través de un programa a través del trabajo colectivo que se estaba haciendo no permitió lograr esos objetivos y a esta fecha el movimiento ciudadano no lo veo lo veo en las declaraciones de algunos de sus miembros de vez en cuando pero no veo trabajo social ni trabajo político entonces lo que en un principio se planteó como una alternativa más para la participación política y para poder atender las necesidades de los ciudadanos se quedó en el aire no tuvo continuidad y esto ha ocasionado que el movimiento ciudadano tenga tan poca presencia en el Estado pero también hay que decirlo el problema no es de los partidos políticos el problema de la política no es de los partidos políticos porque políticos buenos y malos hay en todos los partidos es un problema como dije hace un momento es un problema de sensibilidad social de vocación de servicio de valores y principios que permitan forjar una cultura política que está acorde con las necesidades de los tiempos así que yo también que la política es de tiempo modo y circunstancia nosotros tuvimos nuestro tiempo ahora nuevos sectores políticos están participando lo que hay que buscar es causarlos para que mejoren sus experiencias su capacitación para que puedan superarse y lograr los objetivos y cumplir con los deseos de que tenemos los ciudadanos de un buen gobierno lo que ha planteado Jorge ahora es muy interesante porque nos lleva a concluir la causa de todas las de la gran causa la gran causa de todo es un patrón de pensamiento político que ya está en desuso y que no tiene hasta hoy alternativa hoy el pensamiento político se nutre básicamente en los intereses personales eres ambicioso eres hipócrita y tienes un mundo de ignorancia te vas a sentir en tu lodo pero hoy necesitamos gente que entienda que tiene que trabajar en equipo que tiene que tener una mentalidad estratégica y que tiene que pensar no solo en él y en su grupo cercano sino en los otros la otredad si no logramos ese cambio de pensamiento político estamos destinados al fracaso sea quien sea el partido político que gane sin duda sin duda yo yo quiero extraer una anécdota que contó el sábado pasado don Tomás y tiene que ver con cómo cómo se fraguaba este de alguna forma la política de una manera tan natural que ahora no es así exactamente cuando hablamos del pachazo ahí en casa de Pati Pati Sánchez Carrillo en Mérida contaste que estabas en el malecón de La Habana tomándote un ron con Julio César Lara y de pronto salió el nombre de Eduardo Pacho y dijimos vamos a ser un candidato de la alianza hicieron una alianza la primera alianza que pudo haber ganado en Quintana Roo este tienes anécdotas de esta yéndole que digas de pronto a la sazón de una buena comida de un buen café de un buen trago hicimos algo trascendental trascendental perdón para Quintana Roo si mira la conciliación de intereses en los diversos grupos a mi me tocó reunirme con todos los grupos representativos del estado cuando se quiso hacer cuando se habló de iniciar la carretera de Cancún a Tulum primeramente se pensaba yo no estaba metido en política desde entonces en un cargo partidista en el gobierno del estado estaba yo como director de FONATUR pero a mi me encarga el gobernador que yo abre con todos los grupos y concilie y logre la aceptación para que se haga una sola carretera y de cuota así recorrer todo el estado hablando con campesinos o trabajadores maestros doctores empresarios estudiantes para lograr que dieran su visto bueno y se hizo se elaboró un documento se envió al presidente de la república con las firmas de estos grupos autorizándolo de la carretera pero tampoco se pudo conjuntar porque salieron intereses más fuertes de empresarios del centro del país que quisieran querían hacerla y querían hacer también otra adicional pero el negocio estaba en la construcción entonces ya no hubo diferencias que no lograron que se concretara aun cuando ya había la aprobación de todos los grupos es una una buena anécdota pero yo me refería a algo más casero algo así como por ejemplo esta charla así que de pronto se frague algo se cocine algo como se decía en el argot político no recuerdas algo en particular a mi memoria no me ayuda mucho en este momento bueno ya a lo mejor más adelante porque así así se cocinaban las cosas antes don Tomás si sin duda sin duda ha habido el análisis estratégico el análisis de laboratorio pues eso es no ha habido pero pero la estrategia también tiene derecho a la inspiración oigo que lo dijo ya esto es no yo 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 creo que si Polanco Polanco también es un animal político y seguro que tuvo momentos de inspiración yo también estoy convencido de eso porque porque la inspiración en el político se da cuando el político es de buena fe la inspiración Dios no se la deja a los malosos la lectura la lectura que se puede contar es la de cuando no salgo candidato del PRI un día me habla Joaquín González Castro sábado por la tarde por cierto y me dice que en su casa hay un grupo de personas que quieren retirar conmigo llegó y estaba el consejo político estatal del partido de la revolución democrática estaban 18 de 21 de sus integrantes y había venido Carlos Navarrete como enviado del comité ejecutivo nacional venía para tomarle protesta a Gastón Alegre como candidato a la gubernatura Carlos Navarrete del PRD venía con el fin de tomarle la protesta al licenciado Gastón Alegre como candidato a la gubernatura estamos hablando de 1998 en 1998 por algún motivo que yo no que desconozco no se la no se la toma inclusive se anuncia que ya no va a ser el candidato que sale Gastón dice que en todos lados se cocinaba cuando me reúno con el consejo político estatal en casa de Joaquín González Carlos Navarrete me propone que si tengo interés en ser candidato al PRD yo le digo que sí me pide que que quiere platicar conmigo en corto entonces vamos a un lugar de la casa estamos platicando los dos si quieres tienes que cumplir tres requisitos uno desde el dato públicamente de Mario Villanueva dos este lograr el el apoyo del consejo político estatal en su totalidad aquí hay 18 te faltan 3 es que si lo hubieras logrado de hecho lo logré el único que que no no se puso a favor pero tampoco en contra fue Julio César Lara que era el presidente del comité directivo estatal pero Julio me dijo yo no es que esté en desacuerdo con tu posible candidatura lo que pasa es que yo soy el presidente del partido tiene que ser imparcial y quedo por lógica dice tú no es del partido no no me voy a tener ni a favor ni en contra se acuerda una reunión entre el consejo político estatal el consejo político nacional en la ciudad de México al el lunes siguiente que era sábado domingo el lunes lunes por la tarde se lleva a cabo la la reunión y este y ahí por fin de un millón de dedo declara señala yo estaba involucrado en el narcotráfico también si me acuerdo de esa declaración producto de una nota de Jorge Fernández Menéndez quien entonces era vocero de la presidencia lo que decía Jorge Fernández Menéndez venía de la presidencia de la república se prolonga la la reunión hasta la una y media de la mañana no llegan a ningún acuerdo se por favor para arrancar al día siguiente a las once de la mañana y me dice la gente que estaba dentro esto luego sale y me informa me dice no se pudo este momentos antes de que iniciaron nuevamente la reunión se dijo que estabas involucrado en el narcotráfico para conocer tu expediente y yo le dije a Carlos la verdad Carlos te dije perfectamente de que pueden revisar lo que quieran de hecho te revisaron y nunca te encontraron nada no sé si me habías revisado al final de cuentas claro revisaron a todo mundo porque fue una época muy muy difícil pero no había nada ahí Andrés Manuel que era el presidente del partido de la revolución democrática decide no apoyar a mí no apoyar a Gastón regresarle a la facultad al Consejo Político Constitucional con la instrucción de que nominaron a Gastón siempre se había mandado a hacer encuestas ya para ese entonces y este me daban el 54% digo porque Gastón estaba muy fuerte también si Gastón estaba fuerte pero algo había personas entonces que decidieron de hecho hasta la fecha dice que él ganó la gubernatura los mariachis callados lo interesante es el papel el papel que juega que juegan algunos miembros de la clase política en ese momento por darle estabilidad al sistema credibilidad el sistema había bajado sus niveles de legitimidad de credibilidad ante la y otra cosa importante don Tomás había competencia política real real o sea no era no corría la competencia en función del dinero y y de las mayas o sea realmente había un apoyo social y lo que yo sigo sosteniendo es que este volcán está activo este volcán tiene falta de legitimidad tiene legitimidad escasa este y no vemos gente con el talante de un Jorge Polanco que está haciendo el esfuerzo de tejer incluso con otros partidos políticos para darle estabilidad al al trabajo de Estado ¿en qué momento decidiste hacerte un lado de la política y de convergencia por ejemplo? porque creo que fue lo último ¿no? lo de convergencia cuando adquirí la enfermedad que afortunadamente la has superado la tengo controlada no es fácil porque es una enfermedad neurodegenerativa pero gracias a Dios mi esposa mi familia ahí la llevo no te ves fuerte o sea te ves fuerte cuando estaba antes de la candidatura de la búsqueda de la candidatura no sé si tú recuerdas Tomás un día que estaban con Porfirio Muñoz Ledo con Julio César y otros periodistas en el café de la Nade yo llegué a saludar a una gente pero la más saludada es porque iba al aeropuerto a buscar una persona que me había encargado las paradojas de la vida que yo atendiera y alguien le dijo a Muñoz Ledo quién era yo dijo a Muñoz Ledo que me invitaran a la mesa y fui y me dijo Muñoz Ledo de boca propia usted es un político que tiene buena fama que la gente lo quiere pero su problema es la amistad con Mario Villanueva y luego él fue el que de alguna forma el que te sacó de la posibilidad de la posibilidad yo sigo pensando que tú te debiste haber revelado y tú hubieras sido gobernador incluso por el propio PRI y que además Mario Villanueva te hubiera perdonado porque conocimos a un Mario Villanueva como gobernador que era muy duro muy fuerte y que si te revelabas a él él sabía castigar y creo que a eso le tuviste de alguna manera temor y es entendible el problema es que nos cerraron las puertas para poder conseguir los apoyos que se requerían pero de entrada sí a lo mejor se enojaba contigo y lo que quieras pero ya una vez como candidato del PRI él tuviera obviamente es difícil calcularlo sí pero es que para poder registrarte necesitas cumplir con ciertos requisitos entre ellos y él tenía el control de eso yo recuerdo que cuando tuve conocimiento de que se iba a lanzar la convocatoria un miércoles un día antes dos días antes un grupo de colaboradores mío salió a cada uno de los municipios yo ya había hablado anteriormente con los presidentes de los comités directivos municipales y le pedía se había pedido su apoyo todos me dijeron que sí cuando llegan las personas los colaboradores que fueron a recoger las firmas se empiezan a reportar y decir oye que no te pueden firmar no que no me pueden firmar si ya le hablé con ellos si no y por instrucciones del gobernador no no se le da la firma a nadie ni modo pues como la haces para registrarte si no tienes no cumples sus requisitos por eso cuando se da la reunión de club de leones que la gente si por más yo no sabía que habían ido a tomar las oficinas del PRI fueron tomaron las oficinas del PRI la iban a quemar inclusive eso me enteré también hace poco este Mario me habla me dice que vaya a solucionar el problema y dije los hermanos de ustedes y me pide que por favor vaya yo si porque en el club de leones si estuviste no si estuve pero ya en el PRI ya no si llegué si llegaste llegué eso no me acuerdo muy bien llegué pero llegué para si me acuerdo si llegaste se subió a la tribuna Zaramusa Zaramusa se subió a la tribuna me acuerdo perfectamente y pidió el respaldo de los de tus seguidores vaya pero no no se dio había un control político como dice Tomás ayer el de Abrao tenía un control político muy fuerte y el de Abrao estaba más preocupado por los señalamientos que se estaban haciendo en ese entonces de vinculación con la CIA lo seguía muy de cerca y este eso no le daba margen de maniobra y todo lo que había logrado sembrar para tener una buena administración como la tuvo se fue de una forma lesionada por se fue de las manos lección cuando usted usted en condiciones muy difíciles nunca caiga en angustia se pierde la serenidad pierde el juego y creo que el ingeniero Villanueva perdió la serenidad en ese lapso yo creo que fueron momentos ciertamente de mucha angustia para él de pronto se le juntó el lavado con el planchado el acoso del asiedo con Hernán Salvati que al principio él en lugar de tomarlo de manera diplomática y darles por su lado los confrontó y por el otro lado venía su sucesión ya solo la imagen de Salvati era fuerte muy fuerte fue una persecución incomplacable como pocas veces lo ha hecho el estado es que era ajustes de cuentas era ajustes de cuentas yo no sé si pocas veces lo ha hecho en Quintana Roo tal vez sí porque en el país yo creo que sí ha sucedido en muchos estados sin lugar a dudas con un gobernador por lo menos con un líder sindical como la Quina con un político de cualquier nivel sí sin lugar a dudas en este caso se vio la fuerza del estado en contra de un político que tuvo diferencias con el presidente de la república en ese entonces y fue cruel e implacable Hernán Salvati que fue y reconoció públicamente que fue el que armó el expediente al final al final de los tiempos acaba siendo el abogado de Mario y declara públicamente que lo hace porque quiere enmendar el error que cometió de armar un expediente a modo para que sí claro son de las paradojas de la vida porque yo recuerdo por ejemplo en el sexenio de Félix González la confrontación que tuvo con Felipe Calderón fue muy fuerte también muy fuerte y y se vio en la sucesión también gubernamental y sin embargo Félix de alguna manera supo capotearlo claro eran otros tiempos eran otras formas pero pues le metieron a la cárcel a su secretario de seguridad pública estatal este hubo una persecución también de otro nivel de otra índole pero bueno al final me cuenta persecución también y el carácter de Mario y el carácter de Félix son distintos son diferentes a eso me refiero no se preparó Mario para esta para esta afrenta y te tocó verlo de lejos porque ya estabas tú detrás de la barrera si yo me separé me separé bastante regresé al senado y ahí estuve hasta 1999 principios del 2000 que terminé en el 2000 con Vicente Fox entregaste termina el periodo termina tu periodo y entra el nuevo senado con Vicente Fox y ya Quintana Roo ya no tenía Mario Viena tenía Joaquín Kennedy Díaz y fue que reescribiste tu historia porque entras como líder moral de un partido como líder político también y a reconstruir todo ese es ese es el tema la habilidad la versatilidad que debe de tener un político para ir de la praxis a convertirse en líder moral de un sector de la de la clase política eso lo tuvo lo tuvo Polanco esa versatilidad de ser dirigente y después de ser líder moral y con y supo conducirlo si el líder moral pues ya tiene otro objetivo yo creo que todavía lo sigue siendo porque supongo que te siguen visitando para pedirte un consejo o algo gracias a Dios todavía hay gente que me busca para una orientación para una opinión porque tiene interés en participar y creen yo puedo de alguna forma orientarlos sí porque tu experiencia pues debe servir no tiene no tiene vigencia no tiene caducidad mientras yo tenga fuerzas para hacerlo voy a hacer porque mi pasión es la política tienes hijos cuatro hijos cuatro hijos y los cuatro te adoran tienes una esposa que que es tu fiel escudera te cuida te protege te guía también porque no verdad entonces tienes mucho todavía que aportarle a estas nuevas a estas nuevas generaciones políticas también seguramente seguramente alguien de esta nueva generación tendrá la visión de hacer algo con políticos como ustedes para que puedan aportar a una mejor cultura política en estos tiempos de pandemia pero de pandemia política pandemia de ignorancia ¿no? porque sí, sí hay una pandemia la ignorancia está en pandemia ¿no? es terrible que sea más peligroso más fuerte más peligroso pues don Tomás ¿quiere usted concluir con algo? sí no es necesario llegar a ser gobernador del estado para trascender Polanco ya trascendió es cuestión de actitud de rectitud entonces me parece que Polanco tiene un lugar en la historia de este estado y que las nuevas generaciones tienen que revisar eso porque les toca construir en un volcán activo sin duda don Jorge Polanco muchas gracias por recibirnos de su casa gracias por la comida tuvimos una comida hace rato antes de entrar al aire no queríamos estar hablando y masticando y gracias a tu esposa Magali a tus hijos a Jorge a Nicole y por supuesto a toda la gente que te ayuda aquí en tu casa porque nos han recibido con mucho cariño y con mucha hospitalidad ¿verdad doctor? esta es su casa ¿quieres concluir con algo para los televidentes? pues agradecerles el cariño y el apoyo que tiene mucha gente decirles que mientras yo tenga fuerza mientras tenga pueda físicamente y mentalmente colaborar con un consejo con una orientación cuente con el apoyo de mi familia de Magali de mis hijos estaré en la mejor disposición de hacer lo que a mi parte corresponda muchas gracias nuevamente gracias gracias a ustedes relatos de don Tomás con un servidor y una tranestrada nos vemos en la próxima